Micali Micali Bellos paisajes, végate el viaje, te lo vas a agradecer Están tú al ver al cazar, encerro las tres cruces, la brisa, saco chifance Para que descanse, familia como debe ser, y se dé con placer Toma, coge, toma, coge, Micali adelante una y otra vez Toma, coge, toma, coge, celebras el cumpleaños 473 Micali es, arte, música y pasión, alegre y mucho sabor, salido del corazón A mi valle del Cauca, le dedico esta canción, con todo mi cariño y pa' mi gente con sabor Sube hacia el mío y desde un recorrido, un nuevo latín en este año se ha sentido Nos proyectamos, hacia el futuro, una Cali limpia y bonita Con lugares más seguros, centros comerciales, plaza de toros, avenida al río Y eso no es todo, parque Chotaduro y si quiere Cholado En la Panamericana vayase quedando Hago una invitación, para que puedan conocer Los bellos paisajes, végate el viaje, te lo vas a agradecer Llega diciembre, parque de la música, feria de Cali, todo el mundo a celebrar De frente pa' allá, que es lo tradicional, venga pa' Juanchito si quiere bailar Gloria siempre a Santiago de Cali, gloria y fruto de nuestro país Mundo y patria que es cuna y es aula, es taller, templo, estadio y jardín Mi Cali te quiero, mi Cali te adoro Estoy orgulloso de mi ciudad, por nada del mundo la quiero cambiar Mi Cali te quiero, mi Cali te adoro Estoy orgulloso de mi ciudad, por nada del mundo la quiero cambiar